Bueno, pues hablando de vacunas, desde hoy mismo los neoyorquinos a partir de 50 años pueden pedir ya cita para vacunarse contra el COVID-19, así lo afirmó el gobernador Cuomo. Hasta ahora solo podían hacerlo los mayores de 60 años, trabajadores esenciales y pacientes con condiciones preexistentes. El gobernador Cuomo también anunció una nueva iniciativa en alianza con iglesias, sinagogas y mezquitas para llevar la vacuna a las comunidades más necesitadas. Gracias por ver el video.